México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos. De gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista. La CEP quiere volver de los salones de clases un laboratorio para crear una generación de niños idiotas y militantes. Y perdón, pero me da pánico imaginar que un día el futuro de México se convierta en la realidad que se vive en países como Venezuela, Nicaragua, como Cuba. Las televisoras, periódicos y otros medios que manipulan la información quieren ver caer al presidente de México. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que detrás de la campaña contra los libros de textos gratuitos se encuentran grandes editoriales que anteriormente tenían contratos millonarios, quienes hacían los libros de textos gratuitos en México. El presidente de la República ha señalado que, al menos, son dos de las empresas editoriales que atacan al contenido de los libros y que durante el periodo neoliberal tuvieron contratos millonarios para su realización. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que, desde los tiempos del expresidente Ernesto Zedillo, diversas editoriales españolas tenían contratos millonarios para hacer los libros de la Secretaría de Educación Pública en México. De esta manera, se garantizaba que los periódicos, también propiedad de dichas editoriales, hablaran bien del gobierno en turno. De acuerdo con investigaciones recientes, el negocio de los libros a nivel secundaria era de unos 1.500 millones de pesos para un puñado de editoriales privadas, como son Santillana, Trillas, Castillo, entre otras. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio la orden de que los libros de textos gratuitos los tenían que hacer los mismos mexicanos, y aquí incluían a los maestros, investigadores, psicólogos, entre otros, quienes de cierta forma colaboraron para que los libros de textos gratuitos se producieran en México. Bajo este tenor, las editoriales españolas quedaron fuera de este gran negocio, que sin duda alguna les dejaba una gran ganancia. Pero ahora, ni un solo peso se les ha pagado para colaborar con los nuevos libros de textos gratuitos en México. Esto ha causado enojo de las editoriales españolas, al caso que por muchos medios están difundiendo las mentiras sobre los nuevos libros de textos elaborados e impresos por manos mexicanas. Con esta nueva decisión que el gobierno federal ha tomado, el dinero que antes iba a parar a las manos de las editoriales españolas, hoy se queda en México. Por esta situación, el presidente de la República ha comenzado con las conferencias para conocer los nuevos libros de textos gratuitos, que serán entregados de manera gratuita y en tiempo a miles de alumnos de educación primaria y secundaria en todo el territorio nacional. En la conferencia de prensa, el presidente de la República envía un mensaje claro y contundente a los medios de información que apoyan a las editoriales españolas, que están llorando por no seguir produciendo los libros en México. En esto de los libros de texto, ahí vuelven otra vez los abajo firmantes, puro alcahuete de corruptos, ni siquiera han leído los libros, ni siquiera han leído los libros y ya los están condenando como 100 pseudos intelectuales a finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado. Habían manifestaciones y también estados nos decían, aquí no los vamos a distribuir. Lo mismo, se repite, pero esa es una parte. También entonces, ahora estoy acordándome, de que había oposición de libreros, porque antes de los libros de texto los padres tenían que comprar los libros y los libreros tenían ese negocio y eran libros también con contenidos muy deficientes. Imagínense que los primeros libros de texto los hace un grupo encabezado por Martín Luis Guzmán. Sí, pero ahora no solo es la parte ideológica, es que también están los libreros, pero los libreros, libreros, grandes empresas. Y saben que están vinculadas esas grandes empresas que hacían los libros. Por eso es su enojo, con los medios de manipulación. Hay dos, tres periódicos, se los dejo de tarea, porque no me van a estar dejando todo el trabajo a mí. O sea, ustedes tienen que hacer investigación, ustedes son mirones. Entonces, hay dos periódicos que recibían más de mil millones al año. Dos periódicos que hacían los libros. Entre otros. Entonces, esos están lanzadísimos. Incluso empresas extranjeras. Que también financiaban a intelectuales y les daban premios. A veces se los llevaban a España y los condecoraban allá en la corte, en la monarquía. Entonces, todo eso es lo que está pasando con relación a los libros. No es que no tengan matemática, no es que se vaya a inyectar el virus del comunismo. No es que se les esté enseñando a los niños cuestiones sexuales desde temprana edad. No, 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 no hay nada de eso. Es el interés económico y el hambre del dinero. Es enfermizo ya eso. Pero bueno, ya. Adelante. 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 Gracias por ver el video.